¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos aquí ya de relax, es de noche, son las 9 y 11 y ya hemos hecho los burpees, hemos grabado, estoy ya molido, estoy ya... he estado trabajando esta mañana estoy ya molido, no, lo siguiente, ya solo me queda editar el vídeo y poco más y poco más así que nada chicos, os pido directamente desde aquí que le deis un pedazo de like, un pedazo de suscripción y nada, aquí os dejo con el vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!